Nosotros tenemos una extensión áulica en Salta 30-20, que es la manzana del Nacional. Así que sí, cuando ingresó la preceptora y la asistente, habían roto una puerta. Y bueno, sí, nos robaron mayormente equipos de sonido. Nosotros somos una escuela especializada en música, así que instrumentos no nos llevaron, pero llevaron todo lo de sonido y audio, con los cuales nosotros amplificamos. Así que sí, una gran pérdida para nosotros, irrecuperable. ¿Cómo ingresaron? ¿Provocaron muchos destrozos? No, la verdad que en realidad mayormente desorden. Sí, rompieron la puerta, no la cerradura, sino un costadito. Ha sido alguien muy liviano, porque ingresaron y salieron por ahí mismo. Y sí, desordenaron todo y bueno, se llevaron lo que podían manualmente. ¿Es la primera vez que les pasa? Ahí sí, porque nosotros dependemos de cultura y cuando íbamos a funcionar el ciclo básico, funciona ahí de nuestro secundario, los primeros y los segundos, sabíamos del tema de la inseguridad en las escuelas, acá estamos bastante, un poquito más resguardados. Y pedimos a la Subsecretaría de Educación Artística, que dependemos del Ministerio de Cultura, que por favor, ¿cómo íbamos a hacer con esas cosas de valor, los instrumentos y los equipos de audio? Y desde un primer momento tenemos una guardia policial, que la abona el Ministerio de Cultura. Así que bueno, ahora veremos quién responde. Las cosas no las vamos a recuperar, digamos, pero que alguien se haga cargo de que esto no debía haber pasado. Estamos muy impactados, ni entre a mirar todavía lo que sale cada cosa. La consola de audio de seis canales sale más de un millón de pesos. Para la escuela es todo lo que nos robaron, es imposible de volver a adquirir. Siempre cuando escuchábamos lo que le estaba pasando al Nacional, que decían, bueno, o que eran exalumnos, mayormente le estaban haciendo vandalismo, no es que nos poníamos contentos, pero digo, como teníamos la guardia, pensábamos que no nos iba a afectar. Pero sí, ingresaron por el paredón que hay en Calle Salta, es bastante bajo y bueno, no hay rejas en el lugar donde ingresaron, así que ya está.